Este 12 de julio, Hotel Esterovich, celebrando su 75 aniversario, te invita a que consientas sus sentidos en el Festival Marivino 2014. Ven y disfruta con nosotros de una estupenda velada gastronómica a cargo de Nigorizuchi, la cocedora de langosta, Ogaza Ogaza y La Guerrerense, acompañado con los mejores vinos de la región y la presentación de Inuendo, la Orquesta Sinfónica de Baja California y cerrando la noche el show de Susana Zabaleta. No te lo puedes perder. Adquiere ya tu boleto. Hotel Esterovich.